Hay 25 razones increíbles por qué comprar en Toyota of North Miami. Aquí hay algunas. Número 25. Un cambio de aceite por $19.95 el día entero, todos los días. Número 18. Tony's Pizza Open Lace. Café en el departamento de servicio con pizza, café, refrescos y mucho más. Número 16. El financiamiento compra aquí y paga aquí. Somos dueños y manejamos una compañía de financiamiento y lo podemos ayudar hoy. Número 11. En nuestro Super Center de carros usados, tenemos cientos de vehículos desde carros de lujo hasta carros tan económicos con precios tan bajos como $999. Número 7. Nuestra garantía de 45 minutos o menos cuando completamos el mantenimiento Toyota a ningún costo. Y hablando de mantenimiento, el número 6 es algo grande. Toyota of North Miami les regala un año más de mantenimiento sin costo cuando compran o arrienden. Número 5. Nuestra garantía de selección. Siempre más de mil vehículos para escoger. Número 3. Para su conveniencia, nuestro departamento de servicio está abierto 7 días a la semana. Número 2. Como cortesía, a ningún costo, lavadas de carros de por vida. Y la razón 1 por qué comprar en Toyota of North Miami. Nuestra ubicación. Muy fácil llegar de donde quiera. Salida 826 East del Turnpike, el Palmetto o la I-95. Toyota of North Miami, superando sus expectativas.